Muy buenas a todos mis querísimos bachateros, hoy traigo un nuevo vídeo y de quién se trata, pues de Daniel y Desiree y dónde están bailando en el Adam Bachata Festival 2021. No tengo ni idea de dónde narices está esto, porque esta gente viaja muchísimo. Pero bueno, son Daniel y Desiree, les conocemos perfectamente, sabemos lo que bailan y sabemos lo que vamos a ver. Baila la canción del mar y espero que os guste mucho, que le deis al botón de like, que te suscribas y que me deis en la descripción del vídeo donde tengo un canal de Telegram para suscriptores, que me recomiendan mucho los vídeos a los que ahora mismo tú estás viendo. Así que si también quieres que reaccione a algún vídeo que tienes en mente, déjamelo por ahí por el canal de Telegram. Y nada más que decir, mis querísimos bachateros, os recuerdo que me podéis seguir a mí y a mi pareja de baile, lo tenéis ahí debajo de este vídeo y ahora en el banner lo vais a ver. Así que nada más que decir, mis querísimos bachateros, dentro vídeo. Ok, Adam Bachata Festival, ahí vamos a Desiree, Mami Fit, ella bellísima, guapísima, inigualable. Y luego al otro lado tenemos a Daniel, el chico urbano con un buen degradado. Yeah. Uf, están bailando este remix. Qué chulo, es muy conocido, yo creo que lo hemos escuchado todos en las pistas de baile. Oh, os habéis fijado en el detallito del del P.I. que ha hecho como un pa-pa-pa. Está muy chulo ese pasito. Y... Aquí, aquí, ahora con el... No, 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 no. Eso. Ah. Ah, por cierto, grabación de Crazy Lion Productions, así que muchas gracias Crazy Lion por traernos estos videítos. Si no me equivoco, el vídeo lo podéis encontrar en... Eh, ¿cómo se llama este? Adam Bachata Festival. Ahí podéis encontrar el vídeo original. Oh, yeah. Mm, mm, mm. Mm, 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 mm. Ojito, eh. Bailar con gorra. A mí, bailar con gorra me parece complicado porque hay movimientos que se te complican, la verdad. Yeah. Ok. Oh, give me more, give me more. ¿Cómo ha dicho? Y fijaos que baila en la línea del cantante. Aquí en el give me more, give me more, porque luego se quedan parados. Van justamente bailando esa voz del cantante. Y... Yeah. Se ha escuchado, ¿no? Se ha escuchado decirme que sí, que lo habéis escuchado. Dímelo, dímelo. Oh. Yeah. Ajá. Se va, figurita, figurita de clase. A ver cómo ha sido la figurita que han hecho Daniel y Sire. Uh. Uh. Fijaos aquí, Sire, cómo toca la pierna de Daniel y todo. Aquí, cómo se pone a tocar la pierna de Daniel. Qué postura más incómoda para ella debe ser esta. Que ahí Daniel justo aprovecha para cogerle la mano a ella. Yeah. Ok. Oh. Ah, sí. Qué rollito. Cómo ha parado ahí la instrumental. Aquí, qué momento en el que para la instrumental y ellos empiezan a bailar con este rollazo. Yeah. Esos momentos de desconexión que nos vamos fuera de la bachata. Qué guay quedan. Se ve tan tropical. El sol está que es que me quiero amar. Le digo y pique paso. Al agua que hace calor. Se pierde la pena y el mar. Ah. Uf. Por cierto, el otro día me puso a ver los monos de la chica. Para ver cuánto costaban. Y, ostras, lo siento por la gente que quiere un mono. Son carísimos los monos de baile de chicas. Cuando haya de chicos, pues diré de chicos. Pero están orientados a las chicas. Así que de chicas cuestan un porrón estos monos. Y el que tiene serie no sé cuánto costará. Pero, o sea, no os exagero. Para los chicos que me vean que a lo mejor se va a los 100 euros. Un mono sencillísimo. Y este que es así de colorines. Espérate que no cueste 200 euros. ¡Oh, yeah! ¡Qué guay que oye! Mira, ha hecho ese triple giro y la gorra ni se le ha ido. Así que, ¡ole! ¡Oh, yeah! ¡Uh, uh, uh! ¡Oh! ¡Uh, mamá! ¡Uh, uh! ¡Yeah! ¡Uh, uh! ¡Yeah! ¡Ok! ¡Ojito! Aquí, ¿qué ha pasado? Fijaos aquí de serie cómo se separa de Daniel. Y Daniel va a buscarla. Pero ella se le va. Fijaos cómo Daniel se queda con las manos ahí que no tiene a nadie. Y que de hecho aquí se queda con la boca abierta diciendo... ¡Ah! ¿Qué ha pasado? ¡Ah, pero esto es la gracia de improvisar! ¡Esto es lo chulo! ¡Fijaos! ¡Hmm, mmm, mmm! Es que rollito así urbano que me tiene Daniel, ojito. Ok, qué bonita caderita, que hasta el público también hace ese urbano, yeah, la despedida. ¡Qué gracia! Espérate que el speaker, el que está hablando, parece Darío de Darío y Sara, ¿eh? No estoy seguro si es él, pero está ahí, si lo veis ahí al fondo a la izquierda, con su gorrito y su abriguito y sus pantalones blancos. Está ahí con el micro. Bueno, bueno, pues ahí está, así que bueno, espero que os haya gustado mucho el vídeo, que le deis al botón de like y al botón de suscribirte. Os recuerdo que me podéis seguir a mí y a mi pareja en las redes sociales, arroba sergioynuri, y por ahí nos podéis encontrar. Así que nada más que decir, mis crismos bachateros, si os ha gustado el vídeo, recuerdo, el canal de Telegram para suscriptores en la descripción de este vídeo, darle al suscribirte y darle al botón de like. Y déjame en la caja de los comentarios qué te ha parecido el vídeo o el próximo vídeo al que quieres que reaccione. Así que nada más que decir, mis crismos bachateros, nos vemos en el próximo vídeo. No os olvidéis de sed felices. ¡Chao!